Hola a todos chavales, soy Lesbio11 y estoy aquí con un nuevo gameplay y esta vez es de FIFA 13 y estamos en un gameplay, un partido que bueno ahora os explicaré un poquillo pero evidentemente no vengo a hablar del partido en cuestión, hablaré un poquillo, pero lo que vengo a contar son mis impresiones, lo que yo opino de FIFA después de estar desde el sábado jugando y ya que el juego sale mañana y me diréis bueno, para empezar lo voy a volver a repetir porque sé que mucha gente me lo pregunta aunque lo haya dicho ya, atención, el caso es que con el Season Ticket que es como un FIFA Premium pero no solo para FIFA, te traía unas cuantas cosas entre las que estaba jugar al FIFA desde el sábado, una versión anticipada que te descargabas del bazar de Xbox en mi caso imagino que de Origin de PC y Store de la Play 3, el caso es que bueno yo lo compré porque quería jugar antes aparte que traía unos sobres de oro para el Ultimate Team que es básicamente lo que he jugado durante estos 4 días me estoy pegando una viciada del Ultimate Team alucinante dejaré una foto ahora mismo así, lesbio foto aquí, esto es mi equipo, mola eh bueno, el caso es que te daban unos sobres de oro y tal, por eso tengo tantos jugadores en el Ultimate Team yo soy malísimo, otro gol de Fred el caso yo era malísimo en FIFA 11, en FIFA 12, soy muy malo y ahora pues por lo menos le estoy pidiendo un poco el truco al Ultimate Team y sobre todo quiero jugar mucho al Ultimate Team ahora porque luego si me meto al Ultimate Team, al UT tarde pues me pasa lo de siempre y es que llego, la gente tiene a Ronaldo y a Messi multiplicados por 3 y al cuadrado y al cubo y te pegan unas palizas impresionantes y como de costumbre mientras hago un gameplay me están llamando, así que voy a parar un momentito ya estoy de vuelta, bueno, el caso, lo que os decía entonces he decidido pues pegarme una viciada impresionante al Ultimate Team ya veis que tengo un equipillo majo, lo he repuesto por la pantalla y nada, pues vengo a comentaros un poquillo las cosas que he visto en FIFA 13 para, bueno, para que las veáis y quien quiera comprárselo pues que se lo compre y quien no, pues no, a mi me da igual el caso es que han puesto nuevas cosas en el juego que a mi desde luego me parecen muy buenas otras que tampoco tienen relevancia, que lo mismo da que me da lo mismo y malas pues ahora mismo no se me ocurre ninguna así excepto lo típico que yo veo mal, pues por ejemplo lo típico que tú tengas que sacar con el portero le tengas que dar a la A para quitar las repeticiones y justo a veces le das muchas veces a la A y le das, te saca en corto y te la roba el defensor aquí me meten gol por relajarme como de costumbre eso lo primero malo yo creo lo segundo malo no sé, es que tampoco sabría decirte más cosas malas bueno, en el Ultimate Team a mi lo de que se te fatiguen tanto los jugadores me parece exagerado, ¿vale? yo, vamos, desde luego preferiría ya lo visteis en el streaming que me cabree bastante que se cansaran menos, aunque ahora ya lo controlo bastante, ¿vale? ya no tengo esos problemas pero aún así me parece exagerado que un jugador no pueda jugar más de dos partidos seguidos titular, ¿no? aunque sea, vamos, los jugadores que tengo yo ahora no son malos, ¿no? Diego Capel, Song tengo a Fred es decir, que son jugadores que, vamos, que yo creo que aguantan más de dos pero bueno, yo creo que ahí se han pasado bastante el Ultimate Team, pues no voy a hablar del Ultimate Team ni deciros consejos ni nada porque precisamente los que deberíais de darme consejos sois vosotros a mí básicamente porque soy nuevo en esto nunca le había dado tanto voleo este partido es de un torneo, ¿vale? de online hay torneos online, te dan puntos y tal y lo acabo de jugar este gameplay estaba grabando uno de fondo que quedara chulo semifinales, ¿vale? tengo que jugar esta noche la gran final bueno, a lo mejor lo hago por Twitch estar atentos a Twitter o a lo mejor la subo después a lo mejor lo hago por Twitch y la subo después el caso lo bueno de FIFA bueno, lo primero el tema del control ya sabéis, lo llevo comentando durante mucho tiempo que lo vi en la presentación aquella que fui en el E3 de FIFA y es que ahora los jugadores ya no controlan como si fueran vamos, como si el balón fuera un imán y tú fueras la nevera sino que ahora, pues dependiendo del jugador dependiendo de la calidad del jugador lo controla mejor o peor esto te puede parecer bien o mal, ¿no? porque evidentemente dirás pues que ahora tal va a ser muy complicado bueno, yo tenía ese miedo también de que en defensa esto te perjudicara muchísimo, ¿no? la típica situación en la que hace el rival un pase largo y tú tienes que que ir con el defensor ahí y digo, si tengo que controlarlo el delantero tiene las de ganar pero no no es no te perjudica la hora de jugar desde luego mola mucho más incluso esa cosa tan molesta de FIFA 12 en el que te haces un pase largo elevado y tu jugador como la controlaba perfecta la controlaba perfecta pero no la controlaba en carrera sino que ¡pum! la dejaba parada en el suelo y esos pocos segundos que tú perdías en controlarlo aunque fuera perfectamente era lo que tardaba el defensor en cogerte y jorobarte todo el ataque que estabas solo contra el portero pues ahora no pasa porque como el control ahora se orienta ¿vale? la física del del balón es mucho más real tú cuando vas corriendo el balón lo que hace es que el control se te va para adelante pero eso te beneficia ¿no? para seguir corriendo hacia el portero entonces eso también me gusta mucho luego también han puesto cosas como por ejemplo han cambiado que los primeros días se notó muchísimo y es la potencia de los corners ¿vale? la potencia de los corners y de saque de puerta y tal ha cambiado ahora se llega mucho más lejos entonces en los corners los primeros días la gente le daba la potencia que le solía dar en FIFA 12 y la mandaban a la otra banda entonces bueno ya la gente se va dando cuenta de que de que lo han cambiado y le dan menos potencia luego el último team está muy guay a mi me gusta mucho no creo que haya cambiado no puedo opinar si ha cambiado del FIFA 12 o no porque no como digo no he jugado a los anteriores como para opinar luego también están las nuevas animaciones que están bastante chulas atención al error aquí del rival Hatred y Tefred el caso es que como digo las animaciones están muy bien mola muchísimo cosas por ejemplo como que tú estás frente al portero le das a hacerse el autopase y te hace una animación como de esquivar al portero no levantándole hay nuevas animaciones a la hora de controlar el balón que te facilitan mucho más como estas que estés viendo ahora o hay otras veces que coge el balón y lo orienta con la con la palma de la palma del pie con la planta del pie está muy guay desde luego las notas que le han dado en las consolas en las revistas perdón y en las webs son totalmente merecidas en mi opinión porque llevo como digo desde el sábado muy muy viciado al maldito juego mi equipillo de Ultimate Team muy orgulloso de él va cogiendo forma más forma más forma más forma y me va muy bien aunque estoy todavía en la división 3 soy un paquete pero bueno es lo que hay y no tengo nada más que comentaros a grandes rasgos nada más que deciros yo creo este juego de verdad que os lo digo que cuando lo veía pues bueno era un FIFA más yo me lo iba a comprar de todas maneras os lo digo ya porque básicamente me compro todos los años el de fútbol siempre necesito un juego de fútbol nuevo aunque sea sinceramente y sé que soy tonto por ello pero aunque pongan unas animaciones vamos animaciones nuevas unas equipaciones nuevas y los jugadores y los fichajes me valen aunque sea una gilipolleta porque evidentemente tienen que mejorar pero la verdad que se agradece que después de FIFA 12 que también metió un cambio muy grande hayan conseguido sobreponerse a sí mismos y ahora tengan un FIFA mejor que el anterior entonces muy orgulloso de este juego muchas horas de vicio muchas 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 mañana sale el juego oficialmente ya podréis tenerlo todos aunque bueno hoy a gente que conozco le ha llegado mensajito de game de que ya lo tienen ahí en las tiendas y nada aquí como veis os traeré más más gameplay de Ultimate Team os traigo a lo mejor algunas típicas de estas que están de moda de reacciones al abrir sobres aunque ya no soy muy de subir sobres porque vamos de abrir sobres porque te cuestan un pastizal y me tocan una mierda de jugadores así que ahora ficho por por el mercado y a tomar por saco he visto por ahí algunos que es como en vez de road to fichar no road to no road to no vamos a fichar a Cristiano Ronaldo a Messi vamos a encontrarlo a ver si lo encontramos porque debe haber como dos dos millones que costaba uno y tal y evidentemente yo lo máximo de dinero que he tenido ha sido siete mil quinientos siete mil seiscientos novecientos ocho mil como mucho y me lo he gastado inmediatamente en un sobra así que nada espero que os haya ay que me muero espero que os haya gustado traeré más de FIFA si queréis así que nada like favoritos y otros de tema muchísimas gracias a todos y un saludo chavales